Y es Min con Jesús, América Latina. Estos días, seguramente, podemos mirar una y otra vez ese par de evangelios en los que aparece la infancia de Jesús, el nacimiento del Señor también. San Mateo, enfocado en San José, ¿verdad? Con esa mención a la historia de los Reyes Magos venidos de Oriente. Y también el Evangelio de Lucas. Como más centrado o más desde el punto de vista, por decirlo de alguna manera, de la Virgen Santísima. Y con esa mención a los pastores. Cada uno con sus peculiaridades. Podemos tranquilamente la oración personal en una lectura espiritual que nutre el alma. Y en la que el Espíritu Santo nos ayuda a rezar, nos enseña a rezar. Nos muestra luces para la vida espiritual. Echar una mirada una y otra vez, quizás estos días, son breves. Al Evangelio de Mateo. Al Evangelio de Lucas. Y en San Lucas, el médico, esos varios himnos que van apareciendo. Himnos de cariño, de agradecimiento, de alabanza, de petición también a Dios. Por ejemplo, el himno de Zacarías. Cuando se suelta su lengua, cuando recupera el habla y bendice a Dios. Es ese himno que se llama el Benedictus. O el himno precioso de la Virgen Santísima, ¿verdad? El Magnificat. O el canto de los ángeles, cuando nace Jesús. En Belén, gloria a Dios en el cielo. Otro himno más. O también aquel de Simeón, en el templo. Ahora, Señor, ahora sí que puedes dejar ir en paz a tu siervo, el Nunc Dimitis. Pues son varios himnos que aparecen en San Lucas. Y hoy día, en la misa, en esta misa del 24 de diciembre, un pedacito del Benedictus, dice lo siguiente, Zacarías rezando. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Zacarías, el padre de Juan Bautista, se dirige antes bastante a su hijo, que acaba de nacer. A su hijo, que será el precursor, que será la voz del Mesías, la voz de Dios. Esa voz que clama en el desierto. Bueno, esa voz es todavía muy pequeñita. Es un niño recién nacido, Juan. Y su padre, que había quedado sin voz, al recuperar la voz, se dirige a la voz de Dios, a Juan, su hijo. Y cuando la voz, el Bautista, todavía no tiene voz, Zacarías habla, y Zacarías bendice a Dios. Y Zacarías ya habla del Mesías, que vendrá. Por decirlo así, ya, ahí con Juan Bautista, que todavía no habla, su padre se encarga de ser el portavoz. Nos visitará el Sol, que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Bueno, y ahora que estamos estos 10 minutos con Jesús, estamos con Él, estamos con nuestro Señor, el Sol que nace de lo alto, que se ha hecho carne, se ha hecho hombre, en las entrañas purísimas de María Santísima, pero claro, viene de lo alto. No es por obra de algún varón, de algún hombre, sino que es una Virgen que concibe, y lo que se obra en ella, es hecho por el Espíritu Santo. Es verdad, tú, Jesús, eres el Sol que nace de lo alto, para iluminarnos, para iluminarme. Por eso la alegría de la Navidad, ¿verdad? La alegría, la libertad, el gozo, la seguridad de la Navidad. Es verdad, es todo muy frágil, digamos, es ahí, en Belén, en la pobreza, en el frío, en el silencio de Belén, es todo muy frágil, es todo muy silencioso, es tan parecido al Sagrario. Pero ahí, Señor, tú, luego ya, en brazos de la Santísima Virgen, en brazos de San José, que te mira, y te cuida, y te vuelve a mirar, y te contempla, en verdad, con cariño. Bueno, ahí, tú, Jesús, eres el Sol que nace de lo alto, para iluminarnos, para iluminar a los que viven en tinieblas, y en sombra de muerte. Pero no solo iluminar, sino iluminar, por decirlo así, como estáticamente, no, no, también dinámicamente, también en movimiento, en camino. Dice, para iluminar a los que viven en tinieblas, y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos, por el camino de la paz. La paz entre nosotros, eso que dice, el coro de los ángeles, luego a los pastores, ¿verdad? Gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, a los hombres que ama al Señor, a los hombres de buena voluntad. Sí, pues paz entre nosotros, pero es guiar nuestros pasos, por el camino de la paz. Y nuestra paz, eres tú, Señor. Nuestro gozo, eres tú, Señor. Nuestro origen, ¿de dónde venimos? Nuestro, nuestra meta, nuestro amor, ¿hacia dónde vamos? Eres tú, Señor. No individualmente, no, o más bien, como solitariamente, sino, con los familiares, con los amigos, con la gente que nos rodea, toda la iglesia, todo el mundo, de ahora, de ayer, del futuro, en comunidad, como un pueblo. Los hombres que vivían en tinieblas, han visto una gran luz. Esta es la maravilla de hoy. Y, claro, nosotros, que nos sabemos, y ahora haciendo la oración también, nos sabemos, poquita cosa, nos sabemos frágiles, nos sabemos, sí, muy frágiles, muy limitados. Y con esas malezas que van brotando en nosotros, constantemente, malezas de, de a veces de egoísmo, de impaciencia, de enojo, de lo que sea. Y que, con la ayuda del Señor, con la ayuda de nuestro ángel de la guarda, vamos, con buen humor, con esperanza, con constancia, vamos desmalezando el corazón. Y hemos intentado, seguramente en Adviento, y si no, estas horas, de ahora a ahora, hoy, intentamos desmalezar el corazón, para que pueda brotar en nosotros, la semilla de Dios. Para que pueda, nacer en nosotros, esta vida divina. Usando esa imagen, bonita, de estos días, de María, de José, que preparan, ese pobre pesebre, ese pobre establo, y lo iluminan, y lo ventilan, el Papa Francisco, el Evangelio y Gaudium, dice esta frase, esta oración bonita, dice, María, es la que sabe transformar, una cueva de animales, en la casa de Jesús, con unos pobres pañales, y una montaña de ternura. La Virgen Santísima, tú, Madre Nuestra, ahora que estamos también rezando, conversando, estando contigo, eres tú, Madre Nuestra, con San José, ayudada, silenciosamente, cariñosamente, cálidamente, por San José. Bueno, eres tú, Madre Nuestra, son ustedes, con San José, los que también, en mi corazón, pueden preparar un lugar donde nazca, donde esté, donde sea envuelto en pañales, y donde mucha gente se venga a encontrar con Jesús, porque vienen aquellos sabios de Oriente, siguiendo la luz que les ha puesto Dios, guiándolos. Y eres tú, Señor, el que anuncia a los pastores, para que se acerquen a ese pesebre, a ese establo, a esa cueva. Bueno, Señor, en mi alma, por el cariño de la Virgen, por la ternura de San José, que en mi alma puedas estar contento, tranquilo, a gusto, y que, en mí, Señor, en mi vida, en mi sonrisa, en mis buenas obras, en el empeño que ponga, con buen humor, Señor, que en mi vida, mucha gente se pueda encontrar contigo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones, que más comunicaban esta meditación. Te pido ayuda, para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí.